Bueno, sí, seguimos avanzando, en este momento precisamente pues estamos ya a punto de empezar a levantar lo que es la estructura metálica del techo estamos recibiendo una donación de la municipalidad en este momento nos han llegado 80 canaletas de 6 y 200 canaletas de 4 pues con esto ya es un gran aporte que tenemos por parte de la municipalidad que también nos ha colaborado con bloque, gran parte de la fundición pues ha sido con bloque que nos ha donado la municipalidad y continuamos, continuamos en la obra, esta semana pues ya se van a levantar las tijeras se va a poner lo que es la cúpula que también va con estructura metálica y lo que viene ahora es el zinc, que ahí pues esperamos también esa disposición tanto de las instituciones como de las personas de la comunidad que nos quieran colaborar con lo que es el zinc de hecho, pues por aquí traigo el dato de lo que vamos a necesitar de zinc vamos a necesitar más o menos, todavía falta concretar el dato 140 láminas de alucín calibre 26 troquelada industrial de 26 pies y que esté pintada al horno de color rojo eso es lo primero que vamos a necesitar entonces son 140 láminas de alucín calibre 26 troquelada industrial de 28 pies pintada al horno en color rojo y 32 láminas de zinc calibre 26 industrial de 19 pies también pintada al horno en color rojo entonces eso es lo que viene ahorita vamos a ver entonces cómo vamos a ese siguiente paso la meta que tenemos es que para el 31 de agosto, día de nuestra fiesta patronal ya tengamos puesto el techo completo ¿Número de cuenta bancaria para las ayudas ya sea a nivel local, regional, nacional e internacional? Claro que sí, tenemos una cuenta en Banco Atlántida a nombre de Iglesia Católica Diosesis de San Pedro Sula, Parroquia de Villanueva y el número es el 22-01-08-40-56 22-01-08-40-56 y también pueden comunicarse a nuestro correo electrónico par-sanramononato.com par-sanramononato.com para también de pronto hacernos llegar, si hacen un depósito hacernos llegar la comunicación de que se hizo el depósito o cualquier inquietud en cuanto a presupuestos o lo que sea todo lo tenemos a la orden del día También escucharemos las impresiones del doctor Walter Perdomo alcalde del municipio de Villanueva Cortés quien ha hecho llegar donación para la construcción del templo parroquial Bien, hicimos un acuerdo con la Iglesia Católica con todos los feligreses que asisten a la Iglesia en un ofrecimiento de parte de la Corporación Municipal en apoyar la construcción del templo la verdad que viene a embellecer lo que es el castro histórico de la ciudad y estamos bien comprometidos con esta causa lógicamente participando en la construcción del templo esta mañana estamos haciendo entrega de canaleta que va para la construcción del techo esperamos que ya para agosto por lo menos podamos el padre pueda hacer la primera misa bajo techo y eso es parte de una serie de materiales que la Municipalidad va a aportar así como la Iglesia Católica también a todas las iglesias del municipio lógico en el marco de la capacidad de la Municipalidad porque la verdad que el papel que hace la Iglesia es espectacular y el papel que hace la Iglesia del municipio ninguna otra institución lo puede hacer tenemos que apoyarlos es una hora que será de gran magnitud no solamente de Villanueva sino así a nivel nacional claro y ustedes también pueden ir a ver Douglas lo que se está haciendo del templo en la colonia 21 de Abril la otra parroquia son templos muy bonitos yo sé que todos los cristianos van a poder ir a sentirse orgullosos pues de lo que es la Casa de Dios y pensamos que muy pocas veces se construyen iglesias de esta magnitud en el país podemos hablar del país y en nuestro municipio pues nos halaga mucho que las autoridades eclesiásticas estén en esta tarea de renovar los centros dedicados a nuestro Señor y por un lado y por otro lado también es importante recalcar las obras que la Iglesia Evangélica también está haciendo esto nos alegra mucho porque toda la cantidad de niños, jóvenes que van a la Iglesia son bastantes en el municipio nosotros tenemos la esperanza de que la comunidad cristiana de nuestro municipio vaya creciendo cada día no importa si es Testigo de Jehová, Iglesia Mormona, Iglesia Adventista, la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica en este caso le toca a la Iglesia Católica pero igual hay otras iglesias que en este momento estamos apoyando generando la información vía Visión Noticias o Barrios en Cámara, Douglas Padilla